Muy buenas noches. Que nos subamos todos a este viaje de música, de poesía, de bienestar. Y como bien dijo Dorian, es un momento muy especial porque vamos a grabar las canciones que forman parte de un disco que va tejido y enhebrado también de un relato que escribí durante 11 años, que es una autobiografía en Cuecas. Hoy día vamos a compartir con ustedes las canciones. Los relatos van a quedar para que se provoquen de ir a ver y escuchar el estreno que será en septiembre. Vamos a partir con esta historia. Sobre un día de solsticio, mi carne llegó a este mundo. Mi madre perdía sangre, el tajo fue muy profundo. Tuve por siete días madres nodrizas. Y mi madre de noche era Artemisa, era Artemisa y sí. Quien me enseñaba a llorar por estar sola no sirve de nada. Me visitan los rayos con sus caballos. En el centro de un solsticio y la tempestad La ventana de mi alma me vio nacer Música y brujerías del Nuevo Orleans Llegaron a mi cuna a mecerla en soledad Vinieron por siete días para abrazar Cuatro nodrizas llenas de su color Y de sus arterias tibias pude tomar El cariño del viento que hoy me vuelve a acariciar Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir, uno es el lugar La lluvia con su tormenta fueron también Trenzadas en los hilos del huracán El sueño que ese cielo me cobijó La luna que guardaba el agua de mi corazón Las lágrimas esclavas aún están Siguen dándole al río para beber Cantos tristes pregones de carnaval Melodía de cuna, cantos de mi libertad Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir, uno es el lugar Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir, uno es el lugar No importa dónde ir, uno es el lugar Para el alma que habita en el pecho de cada uno le he puesto el nombre de vamos a ir afinando comprenderán que esta grabación tiene que quedar todo así que vamos a tomar tiempo para ir afinando esta canción se llama Pajarín y está dedicada como les decía a ese pájaro que vive en nuestro pecho y que muchas veces está en pugna con los pájaros que están en nuestra mente y es una invitación hay un refrán que dice el que pide al viento y pide poco se pasa de loco esta canción es una invitación a creer en los sueños y a que ese pájaro que está en nuestro pecho pueda abrir sus alas y abrazar también todos los pájaros de nuestra mente se cae de la copa el pájaro del amor truena la primavera en el alma un temblor la lluvia lo refala no sabe dónde va no sabe lo que quiere ha olvidado soñar Pajarín Pajarín no más candados Pajarín cielo estrellado y vuelve a caer el nido recupera el latido y se apagan los sonidos de tu canción de tu amor cayendo al precipicio tus alas se abrirán no temas a la muerte queda la libertad pájaro pensativo negaste tu volar desconfiando del viento la vida ves pasar Pajarín no más candados Pajarín cielo estrellado y vuelve a caer el nido recupera el latido y se apagan los sonidos de tu canción de tu amor en tus ojos virtudes brilla tu corazón tus sueños más hermosos salen de su prisión la vida va deprisa no hay tiempo que perder no quiero nuestros cuerpos plumas de padecer pájaro que despierta amando el amanecer ni la más cruel sentencia lo lograrán vencer Pajarín se abre el candado Pajarín Pajarín cielo estrellado hoy vuelve a caer el nido tu cuerpo no está herido recupera el latido de tu canción donde tú mi AMAised Propera tragic aקi Muchas gracias. La próxima canción nace de un refrán que dice hay que perder la huella para poderla encontrar. Y esta parte de la historia de la autovidración Cuecas es cuando ya más o menos tengo 18 años. Pasamos 18 años rápidamente. Tienen que ir a ver esa obra. Y esto dice así. No olvidarme de tus besos, tomé un puñado de tierra y en ella puse mis rezos. Y en ella puse mis rezos y enterré cuatro piedras. El fuego que lleva al centro ha de quemar nuestras hebras. Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no. Hay que perder la huella para poderla encontrar. Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no. Al que sigue la senda llegará la verdad. Se fundirán en el centro, avivarán la fogata. Y avivarán la fogata que le da la vida a todo. Y avivarán la fogata que le da la vida a todo. Lo que llegó se regresa y vuelve del mismo modo. Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no. Hay que perder la huella para poderla encontrar. Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no. Al que sigue la senda llegará la verdad. Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no. Hay que perder la huella para poderse mirar. Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no. Al que sigue la senda llegará la verdad. Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no. Hay que perder la huella pa' poderla encontrar Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no Al que sigue la senda llegará la verdad Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no Hay que perder la huella pa' poderse mirar Hay que sí, hay que sí, hay que no, hay que no Al que sigue la senda llegará la verdad ¿Se imaginan las ganas que me dan de haber actuado? O sea, de ser la parte de las juegas, porque voy pensando en los relatos que venían, pero les voy contando solo como una línea cronológica. Lo que viene ahora es los veranos, entre las cruces y el tabo, los abuelos, las humitas, las sandías, el abuelito que saca las machas y le suben por los pies los churros del quisco todo ese imaginario del paisaje y de la poética del litoral central que fue un regalo de mis abuelos para la alegría de mi corazón. Esta canción entonces es una cueca y se llama Abuelos Eternos. Y a través de mis abuelos, todos sus abuelos, que siempre tenemos tanto que agradecerles. Abuelos Eternos Caramba, los muertos abren los ojos Caramba, de los que estamos viviendo, si, ay, ay, ay Caramba, de los que estamos viviendo, si, ay, ay, ay Caramba, nos devuelven la mirada Caramba, al genuinos sentimientos, si, ay, ay, ay Caramba, los muertos abren los ojos, si, ay, ay, ay Arde mi abuelo eterno, desde la estrella Viva queda su herencia, justa en sus huellas, si, ay, ay, ay Arde mi abuela eterno, desde la estrella, si, ay, ay, ay Justa en sus huellas, si, hueso y cenizas Inmortal en mi abuelas, inmortal en mi alma, estará su risa, si, ay, ay, ay Inmortal en mi alma, estará su risa, si, ay, ay, ay Y de todos nuestros muertos, vamos cubiertos La 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 ilale, la 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 Oh La 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 dira dai, la 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 ilale, la laa de todos nuestros muertos vamos cubiertos con nuestros abuelos y vamos a ir afinando para que una parte muy importante de la de esta biografía en Cuecas es cuando conozco a Margot Loyola y me sumerjo en su mirada y su espíritu me conduce al alma de la tonada me dice la cantora nace de la tierra de su vientre se alimenta siente a la maestra Margot todo mi amor caramba tú nunca podrás mentir caramba son tus ojos todo vertiente caramba son tus ojos todo vertiente caramba que refleja nada el alma caramba lo que tú corazón siente caramba tu nunca podrás mentir y así brotan del alma tus sentimientos que tus preciosos labios van traduciendo van traduciendo y así brotan del alma tus sentimientos van traduciendo mi flor pagana por flor en cuerpo y alma por flor en cuerpo y alma la soberana ay si es corazón de viola Margot Loyola cala 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 cal Lastra hacia la cueca, qué inmensidad. Se baila, se escribe y se toca. Soy la ansiedad, soy la ansiedad. Ay, sí, sangro el pandero. Traspongo la guitarra. Llega el lucero. Todo lo de la cueca enciende en mi frente. Cueca afro. Vamos a tocarla ahora. Este es un hermoso, es como una canción antropológica, porque intenta construir un imaginario a partir de una investigación científica sobre la presencia del pueblo y la nación africana en este territorio del sur. Según inscripciones parroquiales, para el año 1700, el 10% de la población de Valparaíso, no Valparaíso, no te sé, Quillota, digamos, la zona, la región, eran de una hermosa negritud. Y la cueca fue atravesada. No podemos ser el único pueblo de América que dicen nosotros, los africanos a nosotros y que no nos influyeron. Eso no es cierto. Esto es Cueca afro y voy a aprovechar de presentar a los músicos. Voy a partir, quiero pedir un aplauso para Lucho Barrueto, compañero de las percusiones. Por favor. Cueca afro. Cueca. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fueca Afro! ¡Fueca Afro! Aquí sí hay sangre africana. Gracias por ver el video. Se llama Habanera y que llega a la zona central y es tomada por la cantora. Esta es una recopilación de Margot, Loyola. Se llama El Volcán y en esta parte de la historia ya estoy tomando la decisión de ser madre. Amén. Tú encendiste, tú encendiste aquí en mi pecho. Un volcán, un volcán que amor se llama. Y ese fuego, y ese fuego que se inflama va creciendo, va creciendo más y más. Vivo fuego, vivo fuego, vivo fuego abrazador. Que devoras, que devoras, que devoras mi existir. Y a mi alma, y a mi alma, y a mi alma en el vivir, va creciendo, va creciendo más y más. No me olvides, no, dulce amor mío, ten confianza, ten confianza siempre en mí. Único ser porque en deliro hay ingrato, hay acuérdate de mí. No me olvides, no, dulce amor. No me olvides, no, dulce amor. Si a mi amado, si a mi amado no lo veo Y es tan grande, y es tan grande mi deseo De hallarme, de hallarme junto a Él No me olvides, no Dulce amor mío Ten confianza, ten confianza siempre en mí Único ser por quien delirió Ay ingrato, ay acuérdate de mí Ay acuérdate, ay acuérdate de mí Un aplauso, Mariana Cifuentes en el piano Año 65 Violeta Parra Comuna de la reina Guitarra y arpa Su carpa era amarilla al parecer Y ahí ella veía el sol nacer Cuentan que ahí quiso crear de las artes populares la primera universidad Y hoy en este establecimiento educacional Honramos la memoria de esta historia Que se quiso crear en la comuna de la reina Y que quiso ser la educación para el pueblo, para la gente desde los saberes Violeta sabía que su tesoro era como el oro Y la canción que vamos a tocar Los invitamos a imaginarnos La naciente comuna de la reina Diciembre del año 1965 Cuando todo eso era campo, tierra Y existía esta carpa amarilla Sentémonos a respirar en ese lugar Suelo de tierra Pura melodía Una carpa existía Cinco pesos de adelante Venga ligerito Que la tierra no ensucia Lindo es el potrero Muy agradecida Eso es verdadero Siéntese y escuche No hay vigilantes No hay parlantes Hay luz de velas Un alma a capela Te está entregando Su casa abierta Su alma llena Los sauces y sus venas Van protegiendo Van dando aliento Al Techo de tela Suelo de tierra Suelo de tierra Pura melodía Una carpa Una carpa existía Una carpa existía Cinco pasos y adelante Venga ligerita Que la tierra No ensucia Los sauces y sus venas Van protegiendo Van dando aliento Techo de tela Techo de tela Violeta Violeta Por su trabajo Por su legado Nunca Han de morir Los sueños Sueñan Volverse a encontrar Y permanecen En el mismo lugar Aun cuando mueren Sus dueños El tiempo Ha de ser el leño Que los mantiene Encendidos Para que hoy día Lleguen prendidos A inspirar Nuestro presente Violeta Violeta No estás ausente Hoy tu sueño Es nuestro nido Gracias a la vida Que te está dando Te está entregando Gracias a la Violeta Por su trabajo Por su legado Si quieren saber más de esa historia Hay un documental Que pueden encontrar Que está en Vimeo Y en Youtube Que se llama La carpa Un sueño Violeta Ahora Vamos a entrar A unos fragmentos De vida En donde Comencé a mirar Todo Desde Un prisma distinto Porque pude Aprender Sobre Algunas Rituales Y ceremonias De pueblos Que vi Que celebraban El agua Pasaban Cantando Días Un día Dos días Tres días Cuatro días Al agua Y para mí Fue muy revelador Me enseñó Muchas cosas Y Obviamente Alguna de ellas Era Tomar esa referencia Y poner Mi trabajo Mi oficio En función Y en honor Al agua Así que vamos A cantarles Dos canciones Que están Dedicadas A ese Hermoso Elemento Vital ¿Cuántos serán los senderos? Que se abren sobre la tierra Ya se acaba nuestra guerra Renace lo verdadero Van batallando serenos El puma con la cascada Sus cantos son llamaradas Que han guardado Los misterios Alientos en cautiverio Hoy nos permiten la entrada Allá 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 Sí 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 Allá 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 Van dos Brillan sus miles de versos Con o tal vez Sin esfuerzo La vida va levantando El copibu está rezando Con el rojo de la sangre Ha guardado en sus estambres El arte y sus recorridos Por eso al agua le pido Que sacie todas las hambres Ay, ay, ay Sí, sí, sí Allá Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Este horizonte está esperando por nosotros Corramos como los potros por las laderas de un monte Que el futuro sea pronte, hemos pulido los sueños El agua no tendrá dueños y correrá en alegría A un pueblo con valentía regalará su diseño Ay, 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 sí, sí, sí Ay, 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 ay Con los refranes vamos a construir la próxima canción Que se llama El amor es como el agua Y finalmente el centro de esta canción descansa en la ternura En la jarra de la ternura que nunca la olvidemos Y nunca dejemos de beber de ella Y también de vertir nuestro corazón ahí El amor es como el agua Si no se agita se pudre Se estanca como un pantano Y en su propio lodo se hunde El amor es como el agua Si no se agita se pudre Corazón que no ha llorado No ha sabido que está vivo No ha sabido que está vivo No ha sabido que está vivo Las lágrimas lo remecen Despertándolo cautivo Corazón que no ha llorado No ha sabido que está vivo Agua que no has de beber Déjala correr Flor que no has de regar Dale libertad Agua que no has de beber Agua que no has de beber Déjala correr No ha sabido que está vivo No ha sabido que está vivo Agua que no ha llorado Escríbete Todo ha sabido que está vivo Por lo que lleva de fuego, el amor suele apagarse Solo la fuerza del tiempo avanza inagotable Por lo que lleva de fuego, el amor suele apagarse Jarrita de la ternura, vierte tu condescendencia Si se apagaran tus aguas, el amor pierde su esencia Jarrita de la ternura, vierte tu condescendencia Agua que no ha de beber, déjala correr Flor que no hace regar, dale libertad Agua que no ha de beber, déjala correr Flor que no hace regar, dale libertad Agua que no ha de beber, déjala correr Un gran aplauso para Patricio Rojas En el Contrabajo y en el Bajo Eléctrico Y después de nombrar al amor en el agua En todas esas imágenes Vamos a seguir en esto que es el amor Que finalmente mueve tantas cosas Por eso estamos aquí Y esta canción es una canción escrita en décimas Se llama Parabienes de un pacto libre Los parabienes son las tonadas Que forman parte del momento donde la cantora Oficia los matrimonios Y por ejemplo el casamiento de negros De Violeta Parra es un parabien Que obviamente tiene todo ese imaginario Que teje Violeta Parra En esa situación específica Este imaginario es Los invito en todas estas frases que vamos a decir A viajar en lo cotidiano Que estamos en un lugar cotidiano Como en esta oficina Me imagino aquí ¿Qué pasa? Van al baño Vuelven Traen Hoy el cafecito Todo eso es la hermosa cotidianidad Y esta canción habla de Cómo el amor se encaja Y digamos late en esas instancias cotidianas Sencillas, mundanas, divinas De nuestros días y de nuestras noches Parabienes de un pacto libre El amor es lo que al centro Da la fuerza y nos desgarra Es la mano en la guitarra Y es la semilla de adentro Es el lucero que encuentro Al salir a trabajar La luz de la dignidad La palabra de un amigo Hoy es bailar sobre los trigos Y mirarte en libertad Es también la confluencia Que abraza la soledad Es la puerta para entrar En lo humano y en su ciencia Es el llanto de la ausencia Y es del cielo Y es del cielo Sus arcanos Son los dedos en el piano Y del agua sus cosquillas Es cantar sobre la trilla Y tomarme de tu mano Es el tiempo que persiste Y le da forma a la piedra El destino de la hebra De la prenda que nos viste Es el canto del alpiste Del tambor es su trenzado De la tierra es un puñado La ensalada va a almorzar En la florcita de azar Y quedarme a tu lado El amor es lo que anda En los pasos de la gente Es la vida que sostiene Y es la muerte que nos manda Es el que semillas planta Y es el plato de alimento Es la miel que avanza lento Y la sangre que nos late Es la espuma en nuestro mate Y es contarte lo que siento Es la fe del estudiante Que sale a marchar en paz Es el sueño de igualdad La justicia por delante Es el rocío constante Que da de beber al día Es vivir con valentía Aunque seamos vulnerables Y ante todo lo variable Darte a ti mi compañera La 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 ay, 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 lara, lara, lalalilari, lalalai-la, lara, lala, lalalai-la, arrival. Ah, ah, ah. Para bienes de un Pacto Libre le quiero pedir un gran aplauso para Macarena Morandé en la voz, en el canto, en los coros y, por supuesto, en la actuación, porque la obra de la autobiografía cumple un rol fundamental para contar también la historia a través de la autobiografía en cuecas. Y para terminar, vamos con una cueca. La historia... ¿No les cuento la cueca final? No, no debería. Pero habla sobre la transformación y cómo a veces podemos pensar en la muerte, pero la muerte es como un cambio de ciclo. El mismo otoño, el invierno, nos habla de cómo el árbol se transforma. Entonces es una metáfora esta cueca que vamos a tomar para que siempre las historias, para seguir nuestras historias, van transformándonos, nos vamos transformando. La vida tiene que ver con eso, con ir aprendiendo, con ir activando, diluyendo, haciendo florecer. Somos sembradores y cosechadores constantes, no solo de semillas, sino de todo lo que nos caracteriza y lo que nos hace ser seres humanos, no solo de semillas, sino de todos los seres humanos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!